¡No oscura ahí! Mejor que haya tantos spies... Es que no estaban cerca antes... ¿Son todos spies o qué? ¡Son todos! Menos uno... Parece que me están troleando... Debe empezar que se mueve... Todo lo que se pueda... Necesito espía... Podéis pushear ahora... Tiene una espía... Sigue por detrás... Ahora ya se irán quitando de spies... Me están disparando... En el segundo lado... ¡Detrás! ¡Has ganado más tiempo! No me dores la carga... Te da igual... ¡No! ¡Me mataron! ¡No! ¡Me mataron! ¡No! ¡Muere! 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 ¡Ya están! ¡Ahora todos de heavy! ¡Muere!